Sigan aclamando el Espíritu de Dios Siganlo haciendo oración, muévete mi espíritu Por el Papa y los Obispos, muévete espíritu Por nuestro seminario y todos los sacerdotes Por todas nuestras dioses y San Cristóbal En todos los enfermos que piden oración En esta emisora y en todos los que la escuchan En nuestro Obispo Dios es sano y en la evangelización Y en todos los que estamos aquí Y en los que nos siguen escuchando a través de la emisora Y en los que nos siguen escuchando a través de la emisora En todos los que nos siguen escuchando a través de la emisora Toca mi mente y mi corazón Vena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Adoramos a Jesús Es el Espíritu Quien nos hace adorar al Señor Es el Espíritu Quien nos hace adorar A Jesús en la Eucaristía Es el Espíritu Santo Quien nos hace adorar Al Rey de Reyes Es el Espíritu Quien nos renueva Es el Espíritu Quien nos hace escuchar su palabra Es el Espíritu Quien nos hace El llamado A seguir a Jesús Es el Espíritu de Dios Alabado seas Espíritu Santo Espíritu de Dios Alabado seas Espíritu Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Espíritu de poder Espíritu de paz De perdón Espíritu de misericordia Espíritu de fe Espíritu de la Iglesia Bendito seas Bendito seas Bendito seas Espíritu Santo María Santísima Ruega por nosotros Intercede María Santísima Ruega por cada uno De los que estamos aquí Por lo que nos escuchan María de la Consolación Bendícenos María de la Consolación Intercede María de la Consolación Bendice A nuestra Iglesia Del Táchira María de la Consolación Bendice A nuestro Seminario A nuestro Obispo Intercede Por los Sacerdotes Por todos los que estamos aquí también María de la Palabra La Mujer de la Palabra Bendícenos Intercede Y ruega por nosotros Amén Bendito sea el nombre del Señor No podemos sentar Que sabroso es poderse reunir uno Como iglesia Para poder Orar Como Iglesia Para orar Como iglesia Porque es un mismo espíritu A mi por ejemplo Me fascina mucho Cuando uno va A los encuentros de oración A los encuentros eucarísticos Va a los encuentros Con los jóvenes Va al encuentro con Que se yo De diferentes manifestaciones De carismas Pero es una sola fe Y me llama la atención Como Este Ver al uno Ver al otro El que está adelante El que está cantando El que va al lado De las personas Allí llevando El agua Que se yo Todos Manifestando Una misma fe Y esa fe Es la fe En Jesucristo Guiado por quien Por el Espíritu Santo Eso nos tiene que llamar la atención A nosotros Eso nos tiene que motivar A nosotros Y más aún Usted se pone a ver Al que tiene al lado Mire Está profesando la misma fe Que usted tiene Mire el que tiene al lado Mire Mire Ese no me gusta Pues entonces mire Para el otro lado Pero Pero Fíjese O sea La misma fe Es la misma fe En quien En Jesucristo Guiado por quien En Jesucristo Ve Eso es lo que nos hace Ser católicos Y porque somos católicos Porque somos universal Y porque somos católicos Porque la fe Que nosotros Profesamos en Jesucristo La profesamos aquí Y en el otro lado Del mundo también Somos universales Nuestro Dios Es para todos Eso es ser católico Somos iglesia Del Señor Por eso es que La palabra de Dios Dice Que fueron los apóstoles Por todo el mundo Y empezaron a predicar El evangelio Y el evangelio Se extendió Que hay zonas Que todavía falta Por llegar el evangelio Si Pero tenemos que hacer hincapié Y aunque usted y yo Quizá no vayamos para allá De igual manera Hay gente en esos lugares Y hay que rezar mucho Por esa gente Que está en esos lugares Llevando la buena nueva Llevando el evangelio Llevando esa palabra De salvación Para que esos hermanos Puedan recibir La buena nueva Como hay lugares Ojo Que como lo estoy diciendo Que hay lugares Que todavía no ha llegado El evangelio Como hay lugares Donde ya hay presencia De cristianos Donde están los hermanos Católicos Predicando cristianos Pero son perseguidos Por estar predicando La palabra O por estar predicando El mensaje de Jesús Y algunos de ellos Ya están muertos Países de oriente Ustedes han escuchado Las noticias Como personas cristianas Han muerto Por estar predicando Y ya hay presencia Del evangelio Pero hay presencia Del evangelio Pero están siendo Perseguidos Por estar predicando A Jesucristo Que nos resta a nosotros Orar mucho Pedir mucha oración Hacer mucha oración Pedir la intercesión De María Santísima Para que Para todos esos hermanos Que están en esos Diferentes lugares Anunciando la palabra Predicando la palabra Y llevando esa buena nueva Amén Fíjense como le fue ayer En la tarea Hicieron la lectura Del salmo O no la hicieron A mi se me olvidó Ayer decir Que Porque La palabra En los salmos Aparece por ejemplo Yo le mandé a leer A ustedes Este El 50 Pero entonces Se me pasó por alto Y algunos llegaron Y me decían Padre Aquí dice 49, 50 El otro dice 50, 51 ¿Cómo es la cosa? No El que está dentro Del paréntesis Ah Yo leí entonces El 49 No importa No importa Pero Sepa que cuando Les anuncian Un salmo El que aparece Entre paréntesis Oyeron El que aparece allí El que está dentro Del paréntesis Vamos a revisar La palabra De Dios Están todos Asustados O que Ay yo leí Otro que no era Todos leyeron La palabra Eso es lo más importante Ay padre Pero usted dijo El 50 Y entonces Ahora que Cometí pecado mortal No, 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 no Vamos a leer La palabra De Dios Vamos a revisar Allí Lo que trajeron La Biblia ¿Cuánto la trajeron? Todos Todos No Porque si yo me pongo Vamos a salir Linchados A ver Vamos a revisar La palabra Allí Lo que tienen En el celular Y la tienen Descargada La pueden revisar También Ahí no hay Ningún problema Ahorita Todo es digital Lo importante Es que usted Lea la palabra Ayer Estábamos Ayer Estábamos Analizando En la tarde Un poco Sobre Las tentaciones Del Señor Y el Evangelio De San Mateo Nos presenta Tres tentaciones Meditábamos La primera Hoy Vamos a meditar La segunda Y la tercera Tentación Y cuando yo digo Meditar Es que vamos a hacer Un poco de explicación De la palabra Y luego Pues la llevamos A nuestra vida Práctica Y después de llevar A la vida Práctica Oramos Para poder Reflexionar Sobre esa palabra Que hemos Meditado Algo así como Una lección divina Eso es lo que hacemos Con la palabra Es el retiro Meditar la palabra Ese es el retiro Alejarnos un poco De la bulla De allá afuera Para meternos En las cosas de Dios Y poder meditar Esa palabra de vida Bien Quedamos ayer ¿En qué versículo? En el cuatro Claro Pero Jesús le dijo La escritura dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino también De toda palabra Que salga De los labios De Dios Hoy vamos a meditar El versículo Número cinco En adelante Bien Versículo Número cinco Vamos a leer Todos en voz alta Uno Dos Tres Luego El diablo Lo llevó A la santa Ciudad de Jerusalén Lo subió A la parte Más alta Del templo Y le dijo Si de veras Eres hijo de Dios Tírate abajo Porque la escritura Dice Dios mandará Que sus ángeles Te cuiden Te levantarán Con sus manos Para que no tropiece Con piedra alguna Versículo Versículo Número siete Jesús le contestó También dice La escritura No pongas A prueba Al Señor Tu Dios Como termina El versículo Número siete No pongas No pongas A prueba Al Señor Fíjense ustedes Vamos a ir Vamos a ir Mi queridos hermanos Al versículo Número Cinco Vamos al versículo Número cinco San Mateo San Mateo capítulo Capítulo cuatro El de ayer San Mateo capítulo cuatro Era el que estábamos Meditando ayer Capítulo cuatro Las tentaciones del Señor Versículo número cinco Vamos al versículo Número cinco Fue el que acabamos de leer Vamos a empezar a meditar entonces Dice Luego el diablo Lo llevó A la santa ciudad De Jerusalén Recuerden ustedes Mis queridos hermanos Que para el pueblo De Israel La ciudad de Jerusalén Era la ciudad Más Importante Y como era la ciudad Más importante Le llamaban la ciudad Santa Bien Para ellos La ciudad de Jerusalén Era una ciudad Sagrada Una ciudad O le llamaban La ciudad Santa De hecho La misma palabra dice La ciudad Santa Y fíjense ustedes Que dice la palabra de Dios Que llegó el diablo Y lo subió A la parte más alta Para que viera Que cosa La ciudad Santa Es decir Para que viera La belleza de la ciudad Para que viera Lo grande de la ciudad Para que viera Lo mejor De la misma ciudad Para que pudiera ver La santidad De la ciudad Y allí Es donde El diablo Le va a tentar Con decirle Lo siguiente Vámonos a seguir leyendo Mire lo que le dijo Y le dijo Si de veras Eres el hijo de Dios A ver Si de verdad O de veras Eres el hijo de Dios Ojo Punto Punto Si de veras Eres el hijo de Dios Que es lo que le estaba Haciendo el diablo A Jesús Lo estaba O sea Lo estaba Poniendo A prueba Oiga esto Si de verdad Eres el hijo de Dios O sea El diablo Sabía que Jesús Era el hijo de Dios Porque si no fuese El hijo de Dios No lo estaría Tentando Pero que hizo Que lo estaba Tentando O sea Lo estaba haciendo Dudar Lo estaba poniendo A prueba Por eso que dice la palabra Si de verdad Eres el hijo de Dios Si de verdad Eres En todo momento El hijo de Dios Haga esto Vamos a ver Que fue lo que le dijo Si de verdad Eres el hijo de Dios Tírate abajo Porque la escritura Dice Mire El mismo diablo Conoce la palabra De Dios El diablo Conoce la palabra El diablo Conoce las sagradas Escrituras Por eso es que El diablo Le dice a Jesús La escritura Dice Dios mandará A sus ángeles Para que te cuiden Te levantarán Con sus manos Para que no tropiece Con piedra alguna Jesús Le contestó Mire lo que Jesús Le contestó También dice la escritura No pongas A prueba Al Señor Tu Dios O sea Fíjense ustedes Lo que sucede Allí Jesús Es tentado Por el diablo El diablo Le dice Lo subió A la parte más alta Y le dijo Si de verdad Eres el hijo de Dios Lánzate Porque está escrito Que Dios Mandará a sus ángeles Y te va a cuidar Y entonces No lo va a dejar Tropezar O sea No lo va a dejar Golpear No le va a dejar Que le pase nada malo Lo va Lo va a cuidar Pero viene Jesús Y le dice Pero la sagrada escritura También dice Y le contesta Con la misma palabra Es decir El diablo Le habla Con fundamento De la palabra Jesús Pero Jesús También le responde Con el fundamento De la palabra Y cuál es el fundamento De la palabra Sencillamente La siguiente También dice la escritura No tentarás Al Señor Tu Dios O sea Que Jesús Oiga esto Que Jesús Se está reconociendo También como Señor Como enviado de Dios Como el Mesías Por eso es que Él dice También está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios No lo vas a tentar Eso está escrito También Ahora Donde está Eso Donde lo podemos Buscar Vámonos En el libro Del Deuteronomio Libro del Deuteronomio Capítulo 6 Capítulo 6 Deuteronomio Está En el Antiguo Testamento Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Y 18 Del 16 Deuteronomio Capítulo 6 Si no lo consiguen Tranquilo Los esperamos No se angustien Que estamos Precisamente Meditando la palabra Agarren esa palabra Denla envuelta Búsquenla Pidan ayuda Que entre todos Lo ayudamos Aquí le colaboramos Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Si alguno Le hace falta Encontrarlo Porque se le perdió Se le quedaron Los lentes O que se yo Entonces Levanten la mano Y alguno De los hermanos Que están ayudando Le colaborarán Buscando La cita bíblica ¿Alguien le hace falta? Allá la señora Le hace falta Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Estudien esa palabra Revisen esa palabra Búsquenla Porque después dicen Que los católicos No leemos La palabra de Dios Mire Hay que darle A la palabra El puesto que es Ya la tienen a la mano Lo que me están Escuchando por la radio Tengan también Su biblia a la mano Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Vamos a leer Todos en voz alta Y cuando yo le diga Parar un momentico Pues usted Hace la pausa Para poder explicar Versículo 16 Vamos a leer todos 1, 2, 3 Dice No pongas A prueba Al Señor Tu Dios Como lo hicieron En Masá Que dice el versículo 16 No pongas A prueba Al Señor Tu Dios Como lo hicieron En Masá A ver Escuchen esto Lo que la palabra Nos está diciendo En el libro Del Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Que dice No pongas a prueba Al Señor Tu Dios Será Una petición Del Señor Así como Que usted Quiere o no Quiere Será Así como Que lo toma O lo deja Es un mandato Entonces Como es mandato Se cumple Y que significa Que se cumple Que se cumple Para usted Que se cumple Para mí En que sentido En que uno De nuestros deberes Como hijos De Dios Es que nosotros No podemos Tentar A Dios Nuestro Señor Y usted dirá Padre Yo nunca lo he tentado Yo a Dios Jamás lo he tentado Como se le ocurre Yo decir Que yo voy a tentar A Dios Si eso lo hizo Fue el diablo Yo no estoy tentando A Dios Mi querido hermano Escuche lo siguiente La tentación A Dios No se le hace Solamente Como lo hizo El demonio Con Jesús Sino la tentación A Dios Lo podemos Hacer nosotros Por ejemplo Por ejemplo Cuando usted Y yo dudamos De la fe Cuando usted Y yo dudamos De la creencia De Dios Cuando usted Y yo ponemos A prueba A Dios De esa manera Por ejemplo Hay gente Que en cualquier Momento dice Será que Dios Existe Será que Dios De verdad Existe o no Existe Y eso porque Porque es que Yo siempre rezo Yo siempre le oro Yo rezo El rosario De la divina misericordia Yo rezo El rosario De el normalito El de todos los días Padre Ese El de todos los días Yo leo la palabra Hago cosas buenas Yo no le hago daño A nadie Y yo le oro A Dios Le pido a Dios Y el como que No me escucha Yo no sé Si de verdad Él existe o no Yo no sé Si eso es mentira O es verdad Usted mi querido hermano Está poniendo a Dios Ahí lo está poniendo En tentación Usted está poniendo A prueba La fe En Dios Usted no puede Dudar de la existencia De Dios Cuando usted duda De la existencia Usted está poniendo A prueba A Dios Y dice la palabra Del Señor No tentarás No tentarás Porque si yo le digo A Dios Será que él existe O no existe Yo estoy diciendo Será él verdad O será mentira Será que esto es verdad O como es la cosa Si yo empiezo Con ese juego Yo estoy tentando La presencia de Dios Y hay mucha gente Católica Si Hay mucha gente De esa manera Que tientan a Dios Que tientan a Dios En medio de su oración Hay gente Mi querido hermano Oiga lo siguiente Hay gente que por ejemplo Hoy en día Ha perdido mucho El temor de Dios El temor de Dios Ya no lo respetan Ya no tienen temor De Dios Y que significa eso Que ya no tienen temor De Dios Sencillamente Que las cosas de Dios Le da igual Si rezan bueno Si no rezan también Si leen la palabra bueno Si no lo hacen Me da igual Si voy a misa O no voy a misa Eso no es importante Ve han puesto El temor de Dios A un lado Ya no hay temor De Dios Cuando usted y yo Mi querido hermano Católico Escuche bien Alejamos a Dios De mi presencia Alejo a Dios De lo que yo soy Yo estoy tentando A Dios Porque estoy dejando El temor de Dios A un lado Yo no puedo dejar El temor de Dios Yo tengo que tener Temor de Dios En mi vida Ya la gente No respeta Las cosas sagradas Usted no ve Como la gente No todos por Dios Pero ya se meten A las iglesias Y roban Como por Dios Yo no estoy diciendo Entonces que roben En otro lugar Menos en las iglesias Ni en las iglesias Ni en ningún otro lado Pero estoy hablando Del caso por ejemplo De la iglesia Que es un lugar sagrado Que es un lugar santo Que es un lugar Donde se encuentra Usted con Dios Y como se profanan Los templos Se profanan Se falta el respeto Eso es temor De Dios Eso es el temor De Dios A un lado Ya no existe Eso se llama Tentar a Dios ¿Por qué? Porque me meto A su casa Me meto A las cosas de Él Hago con las cosas De Él Lo que yo quiera Porque aquí estoy Yo y punto O sea Yo soy que Igual que usted Y que Y que Y que Soy igual que usted Me meto a una iglesia Robo Me llevo todo Hago con los vasos sagrados Lo que yo quiera Total que Donde está Dios No aparece por ningún lado Él y yo somos iguales Aquí estamos Él y yo que Me le estoy metiendo a la casa Y no sale por ningún lado Eso es Tentar a Dios Eso es Haber perdido El temor De Dios Y esas son Una de las situaciones Que nosotros estamos Viviendo en la calle Y por qué Estamos viviendo Esas situaciones Hermano Porque a nosotros Los católicos Oiga bien Hermano católico Escuche bien A nosotros Los hermanos católicos Se nos ha olvidado Anunciar esa palabra Y seguir anunciando Esa palabra Yo siempre acostumbro A decirle a la gente En las oraciones En los encuentros En la eucaristía Siempre acostumbro A decirle lo siguiente No podemos Dejar de hablar De Dios Tenemos que hablar De Dios La gente habla De todo Y es necesario La gente habla Del problema político Y es necesario La gente habla Del problema social Y es necesario De los problemas Económicos Y es necesario De los problemas De salud De la medicina Y es necesario Está bien Hablen de todo eso De fútbol Hablen De veibol Hablen Y tenemos que hablar Pero también Tenemos que hablar Sobre todo de Dios Porque si nosotros No hablamos de Dios Las piedras hablarán Y afuera en la calle Hay muchas piedras Que ya están hablando ¿Por qué? Porque a veces Nosotros no dormimos Y mi querido hermano Oiga bien Cuando usted no habla De Dios Cuando usted no habla De la palabra Cuando usted no habla De la buena nueva De Jesús Usted y yo también Estamos tentando Al Señor Usted lo está tentando ¿Y por qué Lo voy a tentar Yo padre? ¿Por qué? Porque su deber Como cristiano Es el anuncio De la buena nueva Y si usted no lo hace Usted está tentando Está cayendo En el mismo error ¿Queda claro El mensaje entonces? Si La tentación No es solo Lo que hizo El demonio La tentación Es la que mucho Es lo que muchos De nosotros Podemos hacer En nuestras vidas Usted no ve Como hay gente Que por la desesperación Se dejan ir Para otros caminos Hay mucha gente Que por las desesperaciones De su vida Terminan en otros lugares Tienen un familiar Enfermo Tienen una persona Enfermo Y como están Desesperados Angustiados Y vale todo eso Eso es verdad Uno puede caer en eso Pero lo que no puede Caer usted Es en una desesperación Porque si usted Cae en una desesperación Es la falta de Dios La ausencia de Dios Claro No está Dios allí Usted se terminó Desesperando Se volvió loco Y que sucede Que usted termina Dejándose llevar Por otros caminos Hay mucha gente Que como ven Que su niño No se mejora Se van por donde La señora Que se cretean Y el próximo domingo También van a misa Eso como se llama Tentar No tentarás Al Señor Tu Dios Bueno usted no dice Creer en Él Entonces porque va para allá No pues lo que pasa Es que usted sabe Que vuelan, vuelan ¿Cómo que vuelan, vuelan? O sea Si no puede aquel Tiene que poder esta señora Y si no puede esta señora Puede Él O sea Si no puede el uno Puede el otro Si usted está yendo allá Hermano Escuche bien Es porque usted Está tentando a Dios De que Él No lo puede Si usted está asistiendo A ese lugar Es porque usted cree Que Él No es capaz de hacer nada Si usted está Asistiendo a ese lugar Es porque usted cree Que Él Se olvidó de usted Usted Lo está tentando ¿Y cuántas cosas? Esas y otras más Terminamos nosotros A veces cayendo en el error ¿Ah? Claro lo aparta Lo aparta por completo Porque deja que invada Otras cosas Que no son Las que tienen que invadir Mi vida Esas Y otras más Esas Y otras más Que vendrán ¿Estamos claros? Vamos a seguir leyendo Versículo número Diecisiete Dice Cumplan Fielmente Los mandamientos Del Señor Su Dios ¿Ah? Versículo diecisiete Cumplan Fielmente Los mandamientos Del Señor Su Dios Fielmente Cuando la palabra De Dios Dice Fielmente Se está refiriendo A que Con puntos Comas Y señales Cuando la palabra Dice Fielmente Es que De principio A fin Fielmente Es con Disponibilidad Fielmente Es con Entrega Fielmente Es con Obediencia Fielmente Es dejar Que sea Él Quien haga Su obra Eso es Fielmente Por eso Dice El versículo Diecisiete Cumplan Fielmente Los mandamientos Fielmente O sea No duden Cumpliendo Los mandamientos No duden Cumpliendo Los mandamientos No duden No pongan En juego Los mandamientos No pongan En juego La sagrada Escritura No pongan En juego Las cosas De Dios Fielmente Si eso Es así Es así Y punto Aquí no hay Podón de patalear Estamos entendiendo Está quedando claro Seguimos leyendo Versículo Perdón Continuamos con ello Del Señor Su Dios Y los mandatos Y leyes Que les ha Ordenado Mandatos Y leyes Que le ha Ordenado O sea Que lo que leímos Nosotros En el versículo Dieciséis No pongan Al Señor Su Dios En prueba Es un Mandato Dentro de los Mandamientos De la ley De Dios Está ese Mandato ¿Cuál es ese? El primero Amarás Al Señor Tu Dios Amarás Al Señor Tu Dios Y amar Al Señor No significa Solamente Ojo Con esto Amar Amar al Señor No significa Solamente Traer un ramo De flores Amar al Señor No significa Tener un cuadro De la divina misericordia En la entrada De la casa Amar al Señor Amar al Señor No significa Solo Y que Prender una vela Si usted Quiere hacer eso Hágalo Yo no estoy diciendo Que no lo haga Pero es que Amar al Señor No es solo eso Amar al Señor Es más allá Que es más allá Amar al Señor Amar al Señor Es sencillamente Cumplir Fielmente Sus Mandatos Eso es Amar al Señor Hermano Si usted Y yo Amamos al Señor Cumplimos Fielmente Sus mandatos Cuando usted Y yo No cumplimos Entonces Fielmente Estos mandatos Que pena Pero no estamos Amando al Señor Porque el amor A Dios Se demuestra En el cumplimiento Fiel De sus leyes Si no Aquí no hay amor Hacia Dios Aquí no hay amor Y la realidad Que estamos viviendo Es que hay mucha gente Que usted sale Y le pregunta ¿Cree en Dios? Y la gente Seguramente Le dice que si Y usted le pregunta ¿Y usted ama a Dios? Y habrá mucha gente Que le dice Claro que si Y después Usted le pregunta ¿Y usted cumple Los mandamientos De la ley de Dios? Algunos No todos Entonces No hay amor Por completo Al Señor Eso es como Un esposo Con la esposa O viceversa Si usted No cumple Su papel Firme Como esposo O no cumple Su papel Firme Como esposa Con lo que Le corresponde Usted me disculpa Por muchos ramos Que usted le traiga Pero usted No la ama O no lo ama Porque el amor Se demuestra En las acciones El amor No es solo Un sentimiento No es solo Un sentimiento El amor Es una expresión De lo que yo Creo Si usted Ella va Ella es la que Le hace todo Pero usted Le pregunta La ama Y dice Claro No ve que La estoy aguantando Ahí no Ahí no hay amor Eso no es amor El amor Se demuestra Por los hechos Oiga Y son hechos Concretos Los ramitos De flores El chocolatico Este El fresquito La salita Por allá Pasear Eso es bueno Esos son Detalles Que resultan Del amor Pero el verdadero amor Son los hechos Concretos San Agustín Nos enseña Lo siguiente Ama Y haz lo que quieras Si usted ama Usted es libre Y no libre Para hacer lo que usted quiere Ahora si soy libre yo Ahora si puedo hacer Lo que a mi mejor me parezca Y eso porque es que yo amo No ya va Ama Y haz lo que quieras Esa expresión Lo que significa Es que si uno ama Uno se siente bien Si uno ama Uno se siente libre Si uno ama Uno no es esclavo Ni hace esclavo a nadie Si uno ama Uno vive en el perdón Si uno ama Vive en la misericordia Si uno ama Vive en la presencia De Dios Porque es el Dios Del amor Amén Bendito sea el nombre De Dios Así que mis queridos Hermanos Si nosotros decimos Amar a Dios Vamos a ver Como estamos Con los mandamientos Vamos a ver Como estamos Con los mandamientos Y eso lo vamos A revisar ahorita A ver como estamos Se saben los mandamientos De la ley de Dios Y lo estamos cumpliendo Bajo el volumen No se Será que le bajaron A las cornetas Epa Creo que esta fallando El sonido No se O es que yo no escucho ya Mejor seguimos Con el otro versículo Ok Está bien Pues vamos Para el otro versículo Para que después No diga La agarró Con nosotros Vámonos Entonces Al versículo Dieciocho Versículo Dieciocho Ayúdenme a leer Uno Dos Tres Dice Hagan lo que es Reto Y agradable A los ojos Del A ver Punto 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 Cuando digo punto Es que Una pausita Ahí Hagan lo que es Y agradable A los ojos De Dios Oigan esto Hay mucha gente Escuche bien Hay mucha gente Que hace cosas Que cree Que están bien Para complacer A otros Vuelvo a repetir Hay gente Que hace cosas Que creen Que está bien Para complacer A otros Pero usted sabe Que ante los ojos De Dios Eso no está bien Dice la palabra Que sean recto Ante los ojos De Dios Y yo sabiendo Que ante los ojos De Dios No está bien Si no mal De igual manera Lo hago Lo hago Porque Para complacer Al otro Para hacer sentir Bien al otro Aunque lo que yo Esté haciendo Está mal Estamos cayendo En pecado Estamos tentando Al Señor Estamos cayendo En la tentación Hacia Dios Y el versículo Y el versículo Número 18 Es muy claro Hagan lo que es Reto y agradable O sea Lo que está bien Y lo que le produce Bien a los demás Lo que está bien Y lo que está Mandado para hacer Bien a los demás Ojo Escuchen bien esto Nosotros Como cristianos No podemos Vivir Pensando En mi propio Yo Nosotros Como hermanos Hijos de Dios Iglesia Católica Y con otros Hermanos También Tenemos que Aprender a Practicar El bien Común Y el bien Común Es que no es El bien Para mí Solo Sino todo Lo que yo Haga Le tiene que Producir bien A todos Los que están A mi Alrededor A todos Los que me Escuchan A todos Los que me Ven Yo no puedo Hacer la cosa Para yo Beneficiarme Yo solamente Y punto Sino lo que yo Hago Le tiene que Beneficiar A los demás A veces Vivimos en una Sociedad Que se Beneficia Es el más Importante O se Beneficia Aquel El más Avispado Y aquel Que no es Tan Avispado Le toca Que Vivir Bueno Usted más o menos Entiende No Le toca Que ahí Y entonces Si nosotros Oiga Si nosotros No buscamos El bien De los demás Tenemos que Buscar nuestro bien Claro está Pero que lo que Yo haga Le lleve A feliz Término A los demás Si eso Es así Yo estoy Haciendo lo que Es recto Ante los ojos De Dios Pero si eso No es así Yo estoy Tentando al Señor Porque estoy Buscando mis Propios Intereses Mis propios Intereses Y eso lo vamos A ver ahorita Más adelante La tercera Tentación Que es la De las riquezas Solamente Para mí Para mí Y para mí Y los demás Que se la arreglen Como puedan Pero de todas Maneras Les voy abonando La tierra Para que ya vaya Adelantando La cuestión Estamos claros Seguimos Hagan lo que es Recto Y agradable A los ojos Del Señor Para que les vaya Para que les vaya Como Miren para acá Miren para acá Miren para acá Hagan lo que es Recto Y agradable A los ojos De Dios Para que les vaya Bien Bien Otro dice Para que sea feliz Depende de la traducción Para que le vaya bien O para que sea feliz O para que sea dichoso Sinónimo de felicidad O sea Hermano Escuche esto Esto es importante Escuche Si usted y yo Hacemos Lo que es Recto Y agradable A los ojos De Dios Tenemos resultados Y cuáles son los resultados Felicidad Cuáles son los resultados Somos dichosos Porque Porque si nosotros Hacemos lo que Dios manda Tratamos de andar Por el camino recto Haciendo lo que la palabra Me enseña Vamos a tener frutos En nuestras vidas Y el fruto En nuestra vida No es otro Sino sencillamente La bendición de Dios Tener la bendición de Dios Es ser feliz Tener la bendición de Dios Es ser dichoso Pero para eso Hay que cumplir Esos mandatos Que son rectos Y agradables Ante la presencia de Dios Y si no andamos mal Esa es la buena nueva Usted no ve que hay gente Que dice Cómo hago yo Para ser feliz en la vida Hay gente así Cómo hago yo Para ser feliz Cómo hago Qué libro me recomienda Usted Para yo ser feliz Y entonces van por allá A una librería A la de aquí no Otra Pues dice que yo le estoy Ah haciendo mala publicidad No, 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 no Una librería de esas Por allá Y entonces Que no tiene nada de cristiano Ni nada de católico Ni nada de eso Y entonces Secretos Para ser feliz en la vida Y entonces le recomiendan el libro Y está bien Si no dice nada malo Está bien Pero la palabra de Dios Y resulta que la misma palabra dice Lo que es recto y agradable Para que usted sea feliz Para que usted sea dichoso Para que le vaya bien Y la gente buscando Y que es que la felicidad Y la felicidad hermanos Oiga escuche La felicidad está en usted La felicidad está en mí La felicidad ya está Pero déjela que actúe Y que es dejarla actuar Deje que la gracia de Dios Actúe en su vida Cuando usted pone en práctica Lo que la palabra le enseña Seamos felices Dios no quiere Oiga Dios no quiere Que usted sea infeliz La propia infelicidad La buscamos nosotros Usted escoge Escuche bien hermano Porque esta cosa Hay que aclararlas Usted escoge Entre el bien y el mal ¿Recuerdan la palabra de ayer? ¿Acuerdan la Eva? Allá Puede comer de todo Menos del árbol que está allá El árbol X Punto O sea Estaba lo bueno Y estaba lo que no se debía hacer La vida es así Hay dos caminos O usted escoge Su propia felicidad O usted escoge Su propia infelicidad Eso es decisión Suya Padre entonces Como me explica Usted Oiga Como me explica Usted que a estas alturas Yo tengo no se cuantos años Encima Y yo todavía No soy feliz Porque usted no ha querido Señora Porque usted todavía No ha querido Señor Usted ha Mal interpretado Lo que es la felicidad La felicidad no es Échame una rumba No Eso no es felicidad Es una felicidad Temporal Ay de donde viene Ay la pasé tan rico Anoche eso Eche broma Con mi Baile Y demás Ya al otro día No siente lo mismo Siente malestar Siente trasnocho A las dos de la tarde Ya le está dando sueño Otra vez Ya está vuelto nada ¿Ve? Porque eso es lo que el mundo Le ofrece O sea yo no estoy diciendo Que lo invitaron a un lugar De esto Y usted fue y echó broma Tampoco eso es Por Dios Tampoco es que el diablo Se me va a presentar allá No O sea Usted fue Compartió y demás Pero Esos son momentos Para relajarse Pero eso no es para usted Ser feliz Mire que lo invito a mi casa Para que hagamos una parrilla Bien sabrosa Y bien Vamos Más de la carne Como está de cara Y me van a brindar Vamos Si alguno me invita Téngalo por seguro Que yo iré Claro está muy cara Y me invitan Yo voy O no Yo voy Y que sea la buena Claro Porque si es dura Bueno A mi me invitan Yo voy Y eso es normal Y usted la pasa bien Echa cuentos Se relaja Habla Comparte Si Ya Pero eso es pasajero Usted al otro día No Vuelve a sentir Lo mismo que sintió Cuando estaba allá Contento Comiendo Usted no siente lo mismo ya Porque es una felicidad temporal Nosotros no estamos Oiga esto hermanos Nosotros no estamos Para estar buscando Felicidades temporales Que las pueden haber Para ayudarnos a tranquilizar Salir un poco de la rutina Eso nos puede ayudar Pero Pero nosotros tenemos que buscar En todo momento es La felicidad Perpetua Infinita La que uno siente La que uno siente Todos los días A pesar de las dificultades La que uno siente Todos los días A pesar de las adversidades La que uno sigue sintiendo A pesar de los inconvenientes Esa es la felicidad Y esa verdadera felicidad Es la que nos ofrece La palabra de Dios Es la que nos ofrece El Señor Pero para obtener Esa palabra Para obtener Esa bendición de Dios Tenemos que hacer Lo que es Reto Y agradable Ante sus ojos Porque si no No vamos a tener felicidad Vamos a tener Infelicidad ¿Quedó claro? Entonces ¿Quieren ser felices o no? Levante la mano El que no quiere Con todo el respeto Yo no sé si esto Por la radio Puede decir Pero 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 el que diga El que alce la mano Porque está Loco Levante la mano Los que no quieren Yo Porque es que yo no quiero Loco O sea Nosotros Levante la mano Los que son creyentes en Dios Deje la mano levantada Todo aquel Que es creyente en Dios Tiene que buscar Siempre su felicidad Porque Dios quiere Que todos sus hijos Sean felices Pero en Él No fuera de Él Esta palabra está sabrosa Bueno es que toda la palabra Es buena ¿no? Pero esta está No sé Bueno y la de ayer También estaba muy buena ¿no? A que pongan pilas ¿Dónde quedamos? En el 18 ¿no? Vamos para el 18 No pero no hemos terminado De leer el 18 Para que les vaya bien ¿Sí? Y tomen Posesión De la buena tierra Ajá 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 Para que les vaya bien Para que sean felices Para que sean dichosos Y tomen posesión Y tomen posesión de que Para que yo un día Me pueda encontrar Con Él cara a cara Para que yo un día Pueda cantar allá Santo, santo, santo Es el Señor Para que yo algún día Pueda conversar con Él Allá cara a cara Esa la gloria de Dios Eso se llama santidad Y esa santidad Se empieza a construir Desde aquí Haciendo lo que es Reto Agradable Ante los ojos De Dios Seguimos leyendo Posesión de la buena tierra Que el Señor Juró Dar A los antepasados Y A ustedes Que dijo el Señor En la misma palabra El mismo Jesús Que dijo En los evangelios Que dice el Señor Y yo estaré con ustedes Hasta el final de los Tiempos Yo estaré con ustedes Hasta el final de los tiempos Hermano Oiga El Señor está con usted Lo que pasa Que a veces somos nosotros Que no estamos con Él Él siempre está con usted Usted tiene que Escuche esto hermano Usted tiene que meterse En la cabeza Y en el corazón Que Dios siempre está con usted Somos nosotros Los que a veces Andamos con Él A mí me llama la atención Lo que el Papa Francisco Bueno Me llama la atención Lo que dijo No lo que siempre dice Porque es que cada vez Que dice algo Tumba más de uno No al piso Sino La cabezota Que a veces nosotros Están cerradas y no Ah Digo una de las frases Del Papa dijo Dios Nunca Se cansa De dar Perdón Somos nosotros Los que nos cansamos De pedir Perdón ¿Qué tal? Dios nunca se cansa De dar perdón Nunca se cansa Somos nosotros Los que nos cansamos De pedir Perdón ¿Qué tal? O sea Dios está siempre con usted Lo que pasa Es que somos a veces Nosotros los que no estamos Con Él Él está con usted Lo bendice Lo acompaña Él guía su vida Déjese guiar por Él Entonces Usted tiene que sentir De que Dios anda Al lado suyo Usted tiene que sentir Que Dios le acompaña Su vida Usted tiene que sentir Que a donde va Dios anda con usted Usted tiene que sentir eso Tiene que sentirlo A mí me llama la atención Como hay gente Que uno le pregunta A veces Mire ¿Cómo hizo para irse? Pues mire Padre No sé Yo llegué y salí A las manos de Dios Salí a la esquina Y yo veo A ver cómo hago A las manos de Dios Y todos a las manos de Dios Y todos a las manos de Dios Yo veo cómo me voy Yo no sé Yo no sé Yo me voy A las manos de Dios Y llegan a la esquina Y agarraron un carro Y luego va y los tiran por allá Y cómo hizo Después yo no sé Padre Me paré ahí en la esquina Y yo dije Que voy a esperar A las manos de Dios Y le llegó otro carro Y así de mano en mano En Dios Terminó en la casa Pero hay gente que sale De este retiro no De otros Pero hay gente que sale Y de una vez sale Allá al portón Y diré Mira para allá Mira para allá Y de una vez ¿Cómo voy a hacer yo Para irme ahora? Ay Dios mío Señor ¿Cómo voy a hacer yo Para irme? Ni un taxi Ni buceta Ni nada Ay no, no, no Esto si está feo Uy no, 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 no Voy a asomarme Hasta la esquina A ver Y vas hasta la esquina Y mira para arriba Como los ventiladores Mira para allá Mira para acá Nada No, 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 no ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde viene? Pero eso no hay nada De carro Uy no, no Yo ese sabido Ni vengo Se le olvidó Que Dios Está Con usted Recuerde Que Dios Anda con usted Para eso es el retiro Para recordar Que Dios Anda con nosotros Hermano Para eso venimos Para recordar Que Dios Está conmigo Y que yo a veces Me he olvidado de Él Para eso es para recordar Para reflexionar Entonces Mis queridos hermanos Concretamos Concretamos La predicación ¿Estamos claros? Vamos a concretar Concretar Uno El Evangelio Nos dice No tentarás Al Señor A ver No tentarás Al Señor Tentamos nosotros Al Señor Cuando dudamos de Él Cuando nos olvidamos De Él Cuando a veces Vamos para otro sitio Para otros lugares Con otra persona Que no tiene nada Que ver con el Evangelio Cuando yo pongo En duda Que Él está conmigo Muy bien Para yo no tentar Al Señor Que está mandado En el versículo 16 Del capítulo 6 Del libro De Deuteronomio Hacer Lo que es Reto Y agradable Ante los ojos Del Señor Y yo cumpliendo Lo que es Reto Y lo que es Agradable Ante los ojos Del Señor Que voy a obtener La felicidad Y todos los hijos De Dios Estamos llamados A ser Felicidades Y donde consigo Yo la felicidad Vamos a orar Un poquito No quiero Y entonces Que quiere Vamos a orar Después Que predicamos La palabra Oramos A partir De lo que se dijo En la palabra Porque tenemos Que hacer Eso Llevar esa palabra Ahora Y llevarla A vida de oración Si no No queda Oramos Se puede colocar De pie Y puede quedar sentado Como usted quiera Como usted quiera Pero vamos es A reflexionar Vamos es A pensar Vamos es A recordar Que Dios Está con usted Que Dios Está conmigo Si puede cerrar Sus ojitos Se lo agradezco Pero no se vaya A dormir Si porque Que hay padre Que anoche Me acosté tarde Padre Y esta mañana Me paré temprano Padre Y entonces Yo medio cierro Los ojos Caigo Y hay gente Que donde se sienta Si hay gente así Hay a veces Que se quedan Dormidos en la buseta Y pasan derecho Vuelven Y terminan En el terminal Otra vez Y esta buseta Si tarda en llegar Todavía en el terminal No señora Fue que ya fuimos Y vinimos O sea Hay gente así Entonces En la vida espiritual Nos puede pasar lo mismo Creemos que No, no Estamos caminando Como iglesia Estamos caminando Como hijos de Dios Estamos caminando Como iglesia peregrina Todos ayudados Los unos con los otros Y con esa bendición Que nos acompaña Que es la bendición de Dios Oremos Cerremos nuestros ojitos Si pueden Y vamos en este momento Hermanos A reflexionar Vamos a reflexionar Sobre mi propia vida El diablo le dijo a Jesús Si usted Se deja caer No le va a pasar nada Porque esta escrito Que los ángeles Lo van a cuidar El diablo El diablo tentó a Jesús El diablo tentó al Señor Y cuando de nosotros Quizás hemos tentado Al Señor también Hemos tentado al Señor Quizás con nuestras acciones Hemos tentado al Señor Con nuestra falta de fe En algunos momentos Porque quizás ha pasado Hemos tentado al Señor Con nuestra falta de esperanza Porque es que Nos desesperamos por todo Nos angustiamos Nos confiamos en su palabra Lo hemos tentado Porque quizás hemos fallado En el amor Nos hemos olvidado Del verdadero amor Que es el que viene de Dios Lo hemos tentado Porque quizás hemos escuchado Hemos visto O hemos ido A otros lugares Que no son santos Que no son lugares Que la palabra Señora Que se cretean Que leen cosas Que leen cartas Que leen papeles Quizás Hemos ido allá Padre la desesperación Me llevó a eso Usted tentó al Señor Reflexionemos sobre eso O quizás Hemos visto por televisión Brujos Para ver que me va a decir A mi este nuevo año Y me he dejado llevar por eso Y como el brujo Nombra a Dios Y nombra a la Virgen Entonces yo creo Que eso es bueno En la misma palabra Del Señor En el libro Del Deuteronomio También dice También dice Que el Señor Aborrece a todos aquellos Que hacen pasar A sus hijos O pasan por el fuego Eso lo dice La palabra de Dios Estamos aquí Ante tu presencia Señor Estamos aquí Como iglesia Como hermanos Como hijos tuyos Para poder reflexionar Sobre lo que nosotros somos Quizás en algún momento Señor He tentado En algún momento Me he olvidado De la fe En algún momento Me he olvidado De lo que me dice La palabra He dejado llevar Por otras cosas Señor Toma mi vida Ayúdame Señor A ser fiel En la palabra Ciertamente He tenido debilidades Pero ayúdame A ser fiel Ayúdame Señor A mantenerme firme Ayúdame Señor A no tentarte Ayúdame Señor A hacer lo que es Agradable Ante tu presencia Ayúdame Señor A hacer lo que es Agradable Y bien visto Ante tus ojos Señor Ayúdame Quita todo esto De mi Señor Que no me deja Ser feliz Ayúdame a buscar La propia felicidad En la palabra Ayúdame Señor A estar bien Ayúdame Señor A crecer en la fe Ayúdame Señor A aprender a amar A los demás A todo aquello Que es agradable Ayúdame Señor Dame fuerza Dame fuerza Porque lo necesito Bendito seas Dios Bendito seas Señor Bendito seas Jesús tú eres La persona Más importante Más importante En este lugar En este lugar Jesús tú eres Jesús tú eres La persona Más importante Más importante Más importante Más importante En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores 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 La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Jesús tú es Cántaselo muy suave al Señor allí Más importante Más importante En este lugar En este lugar Usted y el Señor El Señor y usted Cántaselo a él La persona Más importante Más importante En este lugar En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Que mi vida cambió Reconocemos que eres el Señor Bendito seas Dios Fallas tenemos Debilidades tenemos Dificultades tenemos Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor A no tentarte A no dudar De que existes A no dudar De la palabra Ayúdanos Señor Ayúdanos siempre A buscar la felicidad Hoy reconozco Que eres la persona Más importante En mi vida La palabra para mi Es importante La Eucaristía Para mi es importante Ayúdame siempre A reconocerlo Señor Alabado seas Lábalos seas Lábalos seas Lábalos seas Lábalos seas Lábalos seas Lábalos seas Gracias.